Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos The D.C.E.R.D! Y esta canción es Sacred War ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias, Bilbo! Bueno, esta canción se la quiero dedicar a todos los enamorados como él. Enamorados están por aquí y los que han venido que su pareja mejor. Esta es una balada que podéis bailar agarrados. Esta es No One Cares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Muchas gracias! Este es el último single. Esta es Winter Hell. ¡Wow! ¡Wow! ¡ Amelia! So alone in a dark There's a bow and a mouth For haste been to be alive ¡Gracias! 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 Bueno, gente, quiero aprovechar esta ocasión con tanta gente aquí delante para dedicar esta canción a una banda que en estos días va a dejar de tocar juntos, se separan. Y es una gran banda que nos ha enseñado a nosotros y a toda la escena de por aquí. Ellos son Darnes Bayouz. Y de vida, cómo está esta industria, cómo vivimos los músicos, que no es todo como parece. Aunque ya no lo ve nadie, pues no tienen que separar. Así que esta canción es para ellos. Para darles fuerza. Esta es una de nuestras nuevas canciones. Esta es The Dime Strucker. ¿Y ustedes saben que mi nombre es el Señor? ¿Y me has dejado mis ojos en mí? ¡Gracias! 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 Can you take us now? No one thinks nothing Nothing at all Let me take the sound You're in the city Go now Turn this world Now The sound Turn this world Go now Turn this world Now Turn this world Now we're going to have a new one For those who have done a few kilometers to go to here This is the Coven of Rats The Coven of Rats ¡Gracias! 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 ¡Belesquierd! Bueno, que hubo lamentablemente unos de más tiempo, así que vamos con la última. Ha sido una noche intensa, primero que el concierto de Knausk. Un conciertazo, han dado todo. Nosotros, que vengan a hacer lo que podemos. Y espero que igual, lo hayáis pasado igual de bien que con ellos. Pero... Si puede, lo haría. Espero que con esta, deis lo que os queda. ¡El fuá! ¡Esta es The Day After! ¡Esta es The Day After! ¡Esta es The Day After! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!